buenas mis corazones que dicen cómo está todo el mundo hoy he sido nominada al tag de la belleza por de todo tips con hub después le paso sus notificaciones para que ustedes vean con quién es ella y la puedan seguir ok hoy yo les voy a demostrar qué es lo que yo uso para mi belleza ella me dio diez preguntas pero de esas diez preguntas yo voy a ir haciéndolo más o menos cómo es mi rutina ok me preguntaron cuándo fue la primera vez que te maquillaste yo me maquillé a los 15 años porque en esa época no permitía que uno se maquillara porque hoy no porque la niña la niña y entonces a los 15 años aprendí a maquillarme y a partir de ese momento más nunca me quité el creyón de los ojos porque para mí es lo principal perdón en ley es lo principal porque esa es la mirada la mirada más profunda la mirada más bonita se ve con un creyón en los ojos ok yo les voy a enseñar ustedes cómo es mi rutina ok primeramente ustedes saben en la mañana te la vas la cara y te empiezas a pasar estas cositas yo me limpio la cara con la crema pons esa crema la tengo miren ya está aquí ya yo he acabado muchos potes de eso porque me encanta limpiarme la cara con esa esa como la con presentilla max por 5.99 la fui a buscar de nuevo no hace mucho ya no había lo que me pongo esa entonces para un stringente que me pongo que está la micelar está hidro fresh con el que es un toner también he usado la micelar como les dije el uso está como esta gente no siempre no siempre me la recomendaron la compré y la uso de vez en cuando también la pueden encontrar ahí en tg max es bien económica vale cuatro dólares pero dicen que es buena porque te cierra los poros entonces uno de mis problemas grandes que tengo los poros abiertos entonces miren de otras ocasiones uso ésta que de elisabeth arden también la uso pero miren ya ahora si verás que lo que me queda es un chinchín este también es una alusión para tonificar tus cutis y el tónico este que se pone uno el splash de rosa agua de rosa que eso lo usamos para los maquillajes y lo usamos también para refrescar el cutis ok esto es la limpieza después de la limpieza nos vamos a pasar también la toallita es cuando ya tenemos los maquillajes para desenmaquillarnos pero bueno esto viene siendo el mismo paso que hacemos cuando nos quitamos todo el maquillaje así que eso es lo mismo a la mañana esta crema me la recomendaron en ulta derma y esta crema es fantástica porque porque para el cutis ya maduro como lo tengo yo que ya lo tengo más que maduro pues es muy bueno porque te da colágeno esta crema es un poquito carita pero vale la pena se llama si miren bien derma y posiblemente la puedan encontrar en también alguien en tg max que la encontraría más económica pero no le he visto hasta ahora esos aceites los uso de vez en cuando cuando tengo según me sienta por ejemplo este mismo que tiene ser un de vitamina c lo uso en la mañana otro lo uso en la noche depende depende como esté mi ánimo de de ponerme aceiticos aquí este sigue buenísimo también cuando en la noche es muy bueno para la noche esto me lo recomendaron en ulta y este también es bien caro pero valió la pena porque me ayudó mucho los demás este mismo ya lo usé hoy este es un colágeno también que se ponen en la mañana y te ayuda a la piel este otro ya yo esto se lo he enseñado en otras ocasiones pero quiero darle otra pasadita para que ustedes vean lo que es una mujer madura como tiene que mantenerse ok bueno entonces para irme para la calle me pongo a la mañana cuando voy a trabajar miren y éste se me acabó como ven ya cabe este que es de elisabeth arden y ya tengo preparado este otro aquí el otro aquí que ya lo voy a empezar ya viene siendo el mismo cote el mismo cote viene con su cucharita elisabeth arden de ir renewal este es muy bueno también y muy refrescante ya como ven ya este se acabó ya ahí entonces siempre tengo comprado estos que son para la noche este cuando vas a salir o cuando vas a maquillarte necesitas ponerte este y yo siempre tengo por si acaso uno extra entonces en la noche antes de acostarte me pongo este también está muy bueno para la noche muy recomendado por que te da eso es alrededor de los ojos este es de estilo de no ve avanzado es dicen que es para la alrededor del ojo para la avanzada edad eso es lo que yo uso también entonces de día también esta crema es para 24 horas la puedes usar lo mismo de día que de noche es una crema mostrará y ser de elisabeth arden que también es muy bueno con ella también uso el de los ojos también es para alrededor del ojo y también te dice que es para 24 horas de dos a los días y noches tengo también este como le llaman ser un que dice que es good morning que es para el día también de elisabeth arden que puedes usar lo ustedes no piensan que yo compro todo esto en las tiendas caras yo voy a ulta y ahí me sale más caro pero si vas a tg max todas estas cosas te salen más económico cuando estoy aquí en la casa que no voy a salir a ningún lado pues me pongo de noche muchas veces uso el pons este es para la noche esto vale 149 costaba en walmart no sé en este momento cómo estarán porque todo ha subido mucho y este es el de día que es un oster aysel de día también miren en la crema ese de día son yo les quiero mostrar que lo mismo podemos usar una cosa económica con una cosa más carita no tenemos que tirarnos siempre para lo caro si puedes te lo compras si no pues cómpralo este mismo que estoy abriendo hoy decimos que es caro pero si te pones a analizar esto no es una crema cara en tg max miren lo que salió 16.99 eso no es una crema cara cualquier crema en este momento vale eso y más así que miren para el día y para la noche esta misma que es de 24 horas para la noche esta de aquí abajo y puedo usar esta también la pons la si la pons así que la pons tengo para el hidratarte en la mañana en la noche y la limpiadora la crema pons ha sido una crema de toda la vida así que ahí las dejo con todas mis set de bellezas de rutina al diario también para mi cuerpo uso esto en los brazos esta pons también es una bio hidratante los dejo aquí para que ustedes tengan una idea de lo que es un régimen de belleza sobre todo cuando estamos ya maduras al momento de gotear un besito seguimos porque ahora vienen los maquillajes vienen no son los maquillajes viene el tratamiento de mi cabello para eso es el cabello y que uso para mi pelo bueno pues la protección capilar como dice ahí en la pregunta yo uso estos productos porque empecé a tener caída de pelo y empecé a usar estos productos y me han estado muy bien estos productos son de Sally los compro en Sally Beauty Supply donde venden las cosas de bellezas o sea de pelo de peluquería se llaman así Silk Element Advanced Repair Vitamina E Shampoo tiene muchas cosas buenas y se los recomiendo para los pelos que tienen problemas que necesitan mucho tratamiento esto es lo que me pongo para mi cuerpo entonces se los he dicho ya el soft skin skin so soft 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 y para el pelo también al finalizar de lavado me pongo el silicone mix esto depende cada X tiempo para cuando restablecerlo cuando está muy malito este biotin te lo echas todos los días para la caída del pelo se lo he dicho esto es buenísimo ya mire este lo cabé y ya me compré otro más porque no puedo estar ya sin él porque es muy maravilloso me ha sacado el pelo cuando te vas a secar el pelo debes usar siempre un protector y también uso la misma marca esto lo ponen ahí momentos que tú vas a salir y ahí lo encuentras por compras dos y te dan uno a mitad de precio o tienen tremendos especiales no siempre está caro y puedes usar esto también que es un condicionador que te acondiciona el pelo y es un condicion para el pelo puedes a las personas que tienen niños pueden usarlo para que se les desenrede porque con esto no van a tener problemas al peinarlo y es un spray que se deja puesto no tienes que enjuagarte después del lavado de tu cabeza pues ya les dejé mi rutina de cabello también uso el aceitico este miren como está ahí con el calor de la luz este aceitico de vez en cuando me echo unas goticas de él me echo otras veces se usó el kendra otra gotica para que brille y así muchas cositas uno son detallitos perdonen se llama silicón y el kendra no es kendra se dice kenra con r gracias y esperen que vienen los maquillajes en un número dos el capítulo número dos no quise mezclar los dos videos así que este es el video uno y viene el video dos mi cabello ahí lo tienen chau chau